Hoy Sin palabras ¿Cómo Poder Decir Lo que hay en musun ¿Te adapting ¿Cómo Decirlo? Trae una Simple Canción Donde abra Mi Corazón Si me hubiera Que usar Palabras No podía decirme tanto, quiero que me creas, te amo hoy. Es difícil hablar, solo así sé decir lo que hay en mí y aún no son palabras. Hay una simple canción donde habla mi corazón, si tuviera que usar palabras, no podría decirte tanto, quiero que me creas, te amo. Hoy es difícil hablar, solo así sé decir lo que hay en mí y aún no son palabras. Es difícil, es difícil. Hoy sin palabras hay amor, como poder decir lo que hay en mí y aún como decirlo. Hoy es difícil hablar, solo así sé decir lo que hay en mí. Hoy es difícil hablar, solo así sé decir lo que hay en mí y aún como decirlo. Hoy es difícil hablar, solo así sé decir lo que hay en mí. Hoy es difícil hablar, solo así sé decir lo que hay en mí y aún como decirlo. Hoy es difícil hablar, solo así sé decir lo que hay en mí. Gracias por ver el video